¿Imaginas abrir la ventana de la habitación de tu hotel y ver una de las 7 maravillas del mundo? ¿Dormir en un spa de lujo en medio del bosque patagónico? ¿O revivir todo el estilo francés del siglo XVIII entre sábanas y revestimientos? Bueno, todo esto es caro, pero no imposible. Vamos a mostrarte el ranking de los 6 hoteles más lujosos de Argentina, basándonos en los resultados de Tribago y Booking, en una búsqueda realizada para dos personas la noche del 16 al 17 de septiembre de 2022. Veamos cuánto cuesta alojarse en estos sitios y cómo son estos hoteles. Hotel Four Seasons Buenos Aires Esta mansión de principios del siglo XX, anclada en el corazón del barrio de La Recoleta, se combina con una torre contemporánea, erigiéndose así como una de las opciones más modernas con el glamour del estilo europeo. La variedad de habitaciones de la casa van, desde una habitación con vista a la mansión por 710 dólares la noche, pasando por una suite y lounge por 1.030 dólares, y finalmente a una residencia presidencial con suntuosa decoración de estilo francés clásico de los siglos XVIII y XIX por 8.000 dólares la noche. Alfombras de lujo visten los pisos originales de roble de eslabonia. Four Seasons tiene frondosos jardines ideales para descansar y cuenta con una piscina al aire libre climatizada. Además, el hotel se destaca en gastronomía al contar en su espacio con el premiado restaurante Elena. El restaurante de vidrio es una estructura casi enteramente de cristal. Las especialidades de allí son el bistec añejado y los domingos, la invitación a vivir una tradicional parrilla en el jardín secreto. También cuenta con el bar de cócteles Pony Line, donde se comen una de las mejores hamburguesas de Buenos Aires. Hotel Alvear Palace, Buenos Aires Majestuoso por su arquitectura exterior e interior, el Alvear Palace Hotel es un referente de la hotelería de lujo a nivel mundial. En el año 1993 fue designado miembro de The Leading Hotels of the World, organización que agrupa a los mejores del mundo. Se creó en 1932 con el objetivo de alojar a la cantidad de visitantes europeos que venían a Argentina en esa época. El edificio se encuentra en las esquinas de Avenida Alvear y Ayacucho, posee 11 pisos, 5 subsuelos, 12 salones y una capacidad para 800 personas. Las habitaciones y suites, el lobby y áreas públicas reflejan los estilos Luis XIV y Luis XVI que se hacen visibles en sus muebles de estilo, candelabros de cristal, paredes decoradas con láminas de oro y obras de arte de renombrados artistas. Los precios para la fecha en la que se realizó la búsqueda van desde 4.940 dólares en una suite royal a 535 dólares en la Palace Premier. En lo que refiere a gastronomía, tiene cuatro opciones, Alvear Roof Bar, Alvear Grill, Lorangerie y el Lobby Bar. Un dato de color es que ganó 12 premios internacionales, entre ellos quedó entre los 10 hoteles de lujo más populares de Argentina y el Traveler's Choice Award de 2018 que otorga TripAdvisor. Este también es un lujoso edificio histórico con elegantes suites en el barrio de Recoleta, pero se destaca por combinar la elegancia de un palacio aristocrático con un sofisticado diseño contemporáneo. Pasillos amplios de madera lustrada desembocan en enormes ventanas con vista al jardín rectangular, una de las joyas del Palacio Dujo. La carta que ofrece el restaurante de la mano de talentoso chef muestra variados productos de estación y apuesta a las reversiones argentinas. Pasar la noche allí durante la segunda semana de septiembre en base doble cuesta 617 dólares. Hotel Las Balsas Relé Chateau Villa Langostura Este chateau de fachada azul descansa a orillas del lago Nahuel Huapi en Villa Langostura, Neuquén. Es uno de los lugares más lindos de la Patagonia, así que imaginen las montañas alrededor pobladas de bosques, algunos picos nevados, un espejo de agua y el sonido de la naturaleza. Lo mejor de este hotel son las actividades que puedes realizar, navegar por el lago, travesías en canoa o a caballo, o bien recargar energía en el spa relajante y revitalizante. Se destaca plenamente su restaurante, dirigido por tres importantes chefs que se valen de los insumos locales para idear la carta. Es el fundamento de la cocina Kilómetro Cero. En lo que respecta al cuidado del medio ambiente, el chateau tiene políticas de carbono neutro, residuo cero y de eficacia energética. Una habitación doble, denominada Studio Suite, la noche del 16 de septiembre cuesta 671 dólares. La Corner Suite ronda los 979 dólares. Calfuco Wine Hotel y Spa, Villa Langostura. Este lugar es una caja de cristal inserta en medio del bosque, una estructura ecléctica que sorprende gratamente a los visitantes, así como la luminosidad de todos sus espacios, conformados por techos vidriados y extensos ventanales. Está situado en la región norte de la Patagonia Andina, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. Su entorno natural es privilegiado. Se encuentra protegido dentro del Parque Nacional, rodeado de un frondoso bosque de añosos cohibues, nires y lengas, junto a lagos y ríos de agua cristalina. Entre sus destacados se encuentran el restaurante Milan, con cava propia y un spa con vista a la Cascada Calfuco. La Suite Senior cuesta 766 dólares, y la Twin Superior, 543 dólares, para la noche del 16 de septiembre, en base doble. Gran Meliá Iguazú, Puerto Iguazú. ¿Qué decir si desde el Gran Meliá se ven las cataratas del Iguazú? Una de las maravillas del mundo. Ubicado en el mismísimo Parque Nacional, durante todo el día y noche se escucha el ruido de las cataratas, y entre alguna de sus maravillosas vistas, la de la piscina infinita, que mide 50 metros, nos regala la garganta del diablo. En los tres restaurantes, con cocina internacional y cuatro bares, todos con ambientes privilegiados, se puede disfrutar de los nuevos servicios de media pensión y pensión completa. El Gran Meliá tiene 14 tipos de categorías de habitaciones. Una habitación doble, de mediana categoría, ronda los 764 dólares en la fecha seleccionada. Y ahora que ya sabes cuáles son los hoteles más lujosos de Argentina, ¿con cuál de todos te quedas?